minuua Muy Buenos dias mundo Hola, seee, que tal Buenos días Que monas No ven que es hora de levantarse Que hay que ir ya a comer que se ha hecho super tarde Si no me equivoco creo que si es lo que es ingreso Uy las 12 es la tarde o tenga la una osea se tenemos que pensar, que tenemos que almorzar osea Mejor pedir algo, ¿no? Exactamente, pero también hay que pedir el reto de likes, el cual va a ser el reto de likes en este vídeo, cuéntame Todos tenemos que llegar al reto de 20.000 likes y tienen que estar suscritos si quieren conocer a sus animatrónicos favoritos ¡En serio! Bueno, pues chicos, reventando los retos de 20.000 likes y de un momento que suscríos sea porque si vamos al reto de 20.000 likes conoceremos a los animatrónicos en la vida real ¡Zoo! Madre mía, quiero conocer a Freddy, madre mía, sería sería muy épico conocer a los animatrónicos tíos que me trajeran pizza y bailar con ellos y jugar, pero bueno, siempre cuando estén bien sí, sí, venga, vamos para abajo y vamos a pedir un poco de pizza, venga, que me ha entrado venga, vamos para abajo, voy llamando ya sí, sí, voy llamando, eh, ¿cuál te mando? voy, 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 sí ¡Ese ha sido! ¿Qué tal, Macracio? ¡Pacri, mira! ¡Amigo! ¿Qué te parece? Mi nueva casa, tío, la reforma que hemos hecho aquí, mira, tenemos un billar, tenemos a ver, esto está igual que antes, pero ahora está diferente, ¿sabes? ¿Era acto de la reforma del barrio? ¿Eso es que no me has dejado dormir? Perdona, amigo, perdona, pero si de hecho me está quedando a dormir en casa del caralmendra de vientre, ¿sabes? Pero mira ahora el pedazo de casa que tengo, o sea, es que está súper épica, ¿eh? ¡Guau, pero está todo bien compartido! ¡Sel! ¿Qué hace? Es la casa amarilla y cosas negras ¡Sí, sí, exactamente! ¿El que hace? ¿Pero qué hace? ¿No es muy grande? A ver, a ver, ahora es más grande, compañero, o sea, ahora hemos quitado como una especie de bosquecito que había detrás de mi casa, y ahora la casa es más grande, pero bueno, ahora tenemos más espacio para hacer cosas, eso me ha dado un montón Vamos a poner columpios para los niños Anda, venga, vamos para adelante, a ver si va a llegar el de la pizzería y no vamos a estar atendiendo No, si se te ha escuchado con lo de los columpios, mi amor Si te ha escuchado Anda, venga, a ver, ¿de qué has pedido las pizzas, Sel? A ver, cuéntame, ¿de qué sabores? O de carbonara, que es mi favorita ¿Vale? ¿De los quesos? ¿Vale? ¿Y una boloñesa? Vale, pero espérate, y Pankri, 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 que hemos pedido pizza Pankri, ¿tú quieres pizza? Sí, he pedido una pizza sin lactosa Yo no puedo, a ver si lactosa, pues entonces sí Ven, yo pienso contigo, o sea, en ti Venga, es cuando vienen los de la pizzería, tío, que se van a friar las pizzas, tío A ver, chicos, venga, tomen asiento, anda, venga La casa guapísima, eh, pero flipa, guapísima A que sí, a que está increíble la casa, eh, venga, anda Mira, justo ahí viene Voy, 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 sí Hola Hola, ¿qué tal? Hola, eres tú de la pizzería ¿Puedo pasar? Eh, sí, bueno, o no, no sé, ¿quién eres? Es que hay un problema y es bastante serio ¿Qué problema? ¿Qué ocurre quién eres? Eh... Verás, yo trabajo en la pizzería Hola, pizzería, hola, ¿qué tal? Vale, sí, tres pizzas para aquí Eran carbonara, cuatro quesos y bolollezas No, 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 no Es que verás, eso es lo que tengo que contaros No he podido traer las pizzas ¿Cómo? ¿Y para qué viene? ¿Entonces para qué viene? ¿Claradura? Algo terrible, resulta que hay Atención, poned bien los oídos Sí Una huelga de animatrónicos Oh, no ¿Cómo que? ¿Una huelga de animatrónicos? Pero, ¿y eso dónde están? ¿A dónde se han ido? Ya no están, ya no están en la pizzería No tengo trabajadores No puedo hacer pizzas ¿Y ahora qué hacemos? Que nos hemos quedado sin pizza, es él O sea... ¡Paiti sin pizza! Dios mío Es que no sé qué hacer, me sabe muy mal Yo quería, bueno, quería proponeros una cosa ¿Ah, sí? ¿El que pizza es gratis durante un año? Sí Pues, a ver, no exactamente Pero si queréis Os puedo hacer una visita Por la pizzería ¿Pero tenéis pizza ahí dentro para comer? Claro, hay ahí pizzas Ah, pues venga, pues venga Vamos, pizza gratis Venga, vamos, chicos Venga, va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gratis, vamos! Venga, vamos, vamos, vamos ¡Venga, vamos! Dios mío, o sea... Esto no es una trampa, ¿no? ¿Qué trampa? Oye, pero... ¿Y eso de igualdad de animatrónicos por qué? O sea, por los derechos de los animatrónicos Porque no le pagan lo suficiente Claro, es que no le pagan lo mismo a un animatrónico que una persona normal Ah, claro, entiendo, entiendo Pero eso está mal Porque realizan el mismo trabajo Y con el mismo amor Vale, sí, estoy viendo aquí que aquí no hay nadie O sea, no hay ni una persona ni un animatrónico Mira, el escenario está vacío Las mesas están vacías La cocina, bueno, la cocina hay pizza Pero no hay nadie O sea... No hay nadie, no hay nadie Yo lo estoy diciendo ¿Y desde cuándo se han ido? O sea... ¿A dónde se han ido? ¿Y desde cuándo? O sea, se han ido a la huelga a manifestarse Se fueron hace unos días ya, vamos Pero... Pero... ¿Y tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿te parece bien? Hombre, a ver A mí me parece bien Que luchen por sus derechos Es como que te gustan mucho los animatrónicos ¿No, señor? Hombre, sí, yo... A mí me gustan mucho Yo me suelo llevar bien con ellos normalmente, sí Ah, vale, vale Pues entiendo que las apoyes, ¿vale? Pero bueno... ¿Qué nos querías enseñar de la pizzería? A ver, cuéntanos A ver Bueno, a ver Esto... Esta parte de la pizzería Sabéis que, bueno Es la parte que está de cara al público Pero luego hay una parte un poco más secreta ¿Hay una parte secreta de la pizzería? O sea... Por cierto Os voy a dar unos chocolatitos De mientras, ¿vale? Para que se os haga más agradable la visita, ¿vale? Vale, gracias, gracias Yo es que soy intolerante Da igual, pues Te lo bebes también Da igual Bueno, pues nada Muchas gracias Muchas gracias por el chocolatito Está muy rico Bueno, vení Te voy a enseñar La sala secreta ¿Cómo que la sala secreta? ¿La sala secreta de qué? O sea, es que ahí dentro se acaso ¡Oh! ¡Pero madre mía! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Bapísimo, guapísimo! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Bapísimo, guapísimo! Pero qué guapo esto, ¿no? O sea... ¡Mira qué chulo! ¡Madre mía! Es que esto es como una sala de reparar animatrónicos O algo así O sea... O sea... Sí, sí, digamos que es como la enfermería Sí, sí ¡Ah, vale, vale! Muy bien Y no hay ninguna así estropeadora Que podamos ver O sea, me hace ilusión ver El ecotrónico de cerca Tenemos este que está aquí Es lo que estoy mirando Oye, porque este tiene cara de... Oye, porque este tiene cara de Wittesunder Tiene cara de almendra No, no es... No es Sí ¿Sel? ¿Sel la que tiene cara de Wittesunder? ¿Es Sel? Sí, yo diría que sí Pero aquí es cosa más rara Yo diría que no ¿Lo ves? Masi Ya te decía yo que era muy feo Es que, claro, era un animatrónico ¡Ah! Eso lo explica todo Vale, pero bueno Eso Por cierto, chicos Veréis Os tengo que contar una cosa ¿Podéis subir aquí un momento? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esta tubería de aquí? ¿Qué transporta? ¿Qué hace esto? O sea... No, esto... Esto nada Esto es para bailar Es una barra para bailar ¿Para bailar? No sé, tiene pinta de que es lo típico Donde pasan cosas raras o algo así O sea... A ver... El... ¿Os habréis dado cuenta de que este sitio es un poco raro? Y hay un montón de muñecos y... Cosas mecánicas ¿Verdad? Sí, 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 sí ¿Por qué lo dice, señor? Oye... Supongo que ya os estará haciendo efecto ¿El chocolate? ¿Qué tenía? No, pero... ¿Qué es esto? Ay, buenos días Pero que... ¡Aaah! Pero que... Pero que... ¡Chicos! ¿Qué os ha pasado? ¡Chicos! ¡Sell! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Para lo bueno? Somos animatrónicos Pero que... Un momento... ¿Ese es? ¿Ese? ¿Ese es? ¡Es el hombre morado! ¿Pero qué es aquí? ¡No! ¡No, espérate un momento! ¡Purta el guy! ¡No! ¡Purta el guy! ¡No! 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 El hombre morado El chico de antes Estamos disfrazados Míralos Ahora es el de verdad ¡No se ha engañado! ¡No puede ser! ¡Tengo miedo! ¡Os he engañado, chicos! Ahora sois animatrónicos ¿Cómo que somos animatrónicos? ¿Nos hemos convertido en animatrónicos? ¿Y ese de ahí es Nacho el de verdad? O sea... ¡Exactamente! ¡No puede ser! Pero creo que le falta un tornillo No volverá a moverse nunca ¿Cómo que no se va a volver a mover? No, es que realmente se queda inquieto para siempre ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros? ¡Maldito hombre morado! ¡Eh! ¡Confiesalo! Vais a trabajar de por vida en esta pizzería ¡Me niego! ¡Me niego a trabajar aquí en esta pizzería! ¡Quiero hablarnos! ¡Me llame a devuelven a nuestro cuerpo! ¡No por el negado, chicos! ¿Cómo que? No, si no nos matará No puede ser No nos podáis activar si hacemos algo mal Os apagaré y nunca más volveréis a ser ¡No, maldito hombre morado! ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué nos la apagará a un hombre morado? ¿Y si os portáis mal? ¿Os borraré los recuerdos también? ¡No! ¡No, mi recuerdo con Sil! ¡No, Sil! ¡No! ¡No, mi recuerdo de la peluquería! ¿Por qué? ¡No! ¿Qué se va? ¿Qué se va? Así que, chicos Ahora os voy a dejar A cargo de la pizzería Tengo que reclutar A nuevas personas Y ya tengo una en mente Una persona muy educada ¡No va a ser Elías! Muy educada ¡No, por Elías, no! ¡No, por Elías, no! ¡No, no, no, no te vayas! ¡No! ¡A dónde va! ¡Pero que se pira! ¿A dónde? ¡Pero! ¡Chicos! Por favor Nos hemos convertido en hombres morados O sea, en hombres morados En animatrónicos ¡Dios mío! ¡Estoy muy mal de la cabeza! Tenemos que detenerlo Tenemos que... ¡Que! ¡Que pare! ¡Pero yo no tengo ningún arma y nada! ¿Qué? Yo sí ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Ah, como eres chica Y chica es un pollo ¿Y tienes una braga? ¿Pero qué? Ya, es verdad Qué gracioso Es como un bañador ¡No! ¡Nos tenemos que dejar de bromas! ¡Temos que acabar con él! ¡Pero ve a tu cuenta! Primero tenemos que despertar a cara de almendra A cara de almendra Por favor, responde a cara de almendra No creo que responda ¿Qué? La has liado Si le falta un tornillo A ver si es que te la has cargado A ver He matado a cara de almendra Vale, chicos Tenemos que empezar una sentilla ¿Dónde estará el hombre morado? ¿Cómo podemos acabar con él? Venga, pa, crisel Mira, te digo lo de la huelga, ¿no? Sí, sí Como que estoy en huelga, ¿vale? Y entonces así pues se enfadará Como que en huelga se enfadamos por fuera ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¿Estás preparado, no va, así? Sí, sí, te preparado ¡Venga, va! ¡Queremos mejor sueldo! ¡Somos animatrónicos! Queremos mejor sueldo Somos animatóricos Queremos mejor sueldo Menos pizza El demonio se está pasando Eh, eh, nos hemos cansado de trabajar para ti Y eso es que no hemos trabajado Queremos volver a la normalidad Así que o nos devuelves a nuestro cuerpo O vas a quedar muy mal, eh, compañero No pienso devolveros nada Tenéis que trabajar Ah, no, seguro que no Mira, Paisy, enséñale, enséñale tu carra Mira, mira, mira la carra Mira, mira la carra Y mira lo que hago con el contrato Mira, mira, mira Cuidado, no, no Jo, yo quería matarlo también Oma Paisy, muy buena la gente Has matado a un mermorado, tío Pero ahora esto no sirve para nada Y lo mejor es ¿Cómo volvemos a la normalidad, chico? Eso es Oh no, Paisy ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí Tengo una idea ¿Qué ya tienes, qué ya tienes, Paisy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos A hacer pizzas ¿Cómo que? Pero Paisy, que no Que tengo que hablar Normalidad tengo que grabar el vídeo Que soy youtuber, Paisy Y además que ahora Mi novia ahora también es animatronic Bueno, no entiendo nada Pero nada Vamos a trabajar Que nos hemos convertido En animatronic A hacer pizzas ¿Qué vamos a hacer?